Hey, hola a todos, bellos y bellas, inviamos a este nuevo vídeo, estamos aquí en otro vídeo diario más, ya sabéis que estoy empezando a full y hoy os voy a subir un nivel guapísimo que es Electro Man, la versión de 2017, que es como una versión de Electro Man antiguo ya sabéis que es, como ya sabéis, mi nivel favorito de toda la historia de geometrías, lo he dicho en miles y miles de vídeos pues remasterizado para la 2.1, una especie de revirt, y os lo juro, está guapísimo, es cualquier cosa mejor, incluso tiene estrellas, etc y otros youtubers ingleses lo han subido, así que yo creo que para la comunidad española está bastante bien y también quiero recordaros antes de empezar el vídeo que tenemos un sorteo activo de 6 cuentas de biometridas y un Pokémon Solirna, simplemente comentando, dando like a este vídeo y suscribiéndote estarás en este sorteo y también tenéis el vídeo, el link en la descripción y el tuit donde pongo este sorteo, dentro vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.